Muy buenos días. Señor Alcalde, solicito vuestra autorización para iniciar este acto. Muchas gracias. Una vez más, muy buenos días con todas y con todos. Vamos a continuación a iniciar este acto de rendición de cuentas que hoy el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre lleva adelante. A continuación vamos a dar lectura a la agenda para la presentación del informe de rendición de cuentas por el periodo de gestión comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2013 que va a realizar el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre, el señor Alcalde del Cantón Sucre, doctor Carlos Mendoza Rodríguez, el Patronato de Desarrollo Social del Cantón Sucre y la empresa pública del terminal terrestre Anselmo Vera Salavarría. El marco normativo para la rendición de cuentas la encontramos primero en la Constitución de la República del Ecuador, en la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, en el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, en el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas y en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Dicho esto, vamos a iniciar el evento primero con las palabras de bienvenida a las y los participantes a este acto por parte de la Ingeniera Yanela Rivadeneira Barahona, Coordinadora de la Oficina de Participación Ciudadana. En un sistema democrático, la ciudadanía elige a las autoridades otorgándoles facultades para la ejecución de políticas, planes, programas y proyectos en beneficio del bien común. Es por eso que las autoridades e instituciones están en la obligación de informar y rendir cuentas sobre sus funciones y los resultados alcanzados. La rendición de cuentas en la gestión o administración de los asuntos públicos es un espacio de diálogo e interrelación entre las autoridades y la ciudadanía, a través del cual se informa de las acciones realizadas. La ciudadanía conoce, evalúa y ejerce su derecho de participar en la gestión de lo público. Este proceso es fruto de las luchas de las organizaciones sociales que buscan transparentar el accionar público y que la Constitución de la República del Ecuador lo reconoce como un derecho ciudadano. Con estas reflexiones, y en nombre de nuestro alcalde, doctor Carlos Mendoza Rodríguez, de los señores concejales, del directorio del Patronato de Amparo Social del Cantón Sucre, del directorio del Terminal Terrestre Anselmo Vera Salavarría, y de todos quienes hacemos y conformamos el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Sucre, damos la más cordial de las bienvenidas a los representantes de instituciones y organizaciones sociales del Cantón Sucre que nos acompañan y a la ciudadanía en general a este acto de rendición de cuentas. Segundo, presentación del informe de rendición de cuentas del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Sucre. Iniciamos este informe con la presentación del video de rendición de cuentas elaborado por el gobierno municipal. Corremos video, por favor. El gobierno municipal del Cantón Sucre presenta informe de rendición de cuentas del periodo enero a diciembre 2013. La administración municipal ha efectuado obras que benefician a todos los habitantes del Cantón Sucre. Se ha trabajado en infraestructura básica como agua potable, alcantarillado, adoquinado, asfaltado de calles, construcción de aulas escolares, entre otras. A continuación, presentamos un resumen de las obras más importantes. Obras de infraestructura. En Bahía de Caraques se reconstruyó el Parque Sucre. Se han construido aceras y bordillos en el Barrio Astillero. Reconstrucción de la parte alta del mercado municipal. Instalaciones que ya se encuentran en funcionamiento. Reconstrucción del sistema de alcantarillado del centro de la ciudad. Adesentamiento del mirador Paco Luque y malecón de la avenida Unidad Nacional. Adoquinamiento peatonal de la escuela modelo Ciudad Bahía de Caraques. Construcción del hábitat de la Tortuga Miguelito en la escuela Miguel Valverde. Recapeo y bacheo asfáltico en varias calles de la ciudad. Trabajos de construcción de escalinata, aceras y bordillos en el Barrio de Bellavista. Regeneración de parterres en las calles Montúfar y Salinas. Cerramiento perimetral de las canchas de tenis y cubierta de gradas en el Barrio Astillero. Readecuación de oficinas de dirección de turismo e implementación de oficina para radio municipal en el edificio Bello Horizonte. Reconstrucción de la Casa Americana, un ícono histórico de Bahía de Caraques. En Leonidas Plaza se ha procedido a la construcción de la cancha sintética en el Barrio Cristo del Consuelo y construcción de adoquinado vehicular en el acceso a la sede de Liga Deportiva Cantonal de Sucre. También se han construido canchas de uso múltiple en los barrios Mangle 2000, Paco Maracita, Acuarela y San José. En los canales de aguas lluvias de El Toro, Kilómetro 8, Fanca 1 y Fanca 2 se ha efectuado trabajos de desasolve. Se ha realizado el tratamiento de las aguas residuales en las lagunas de oxidación de Fanca. Reconstrucción y acondicionamiento en el área de proceso de faenamiento en el Camal Municipal. Varadero de embarcaciones de pesca artesanal en el sector de la Paco Maracita. Adoquinamiento vehicular en la calle transversal del sitio Puerto Ébano. Reconstrucción de redes de alcantarillado y mantenimiento de varias calles en Leonidas Plaza. Trabajo de colocación de carpeta asfáltica en la calle Juan Chávez de Leonidas Plaza. Reconstrucción de calle principal del barrio Real Estamarindos. En Charapotó se ha construido la ampliación del sistema de alcantarillado sanitario. Construcción de aulas escolares en las unidades educativas a la Juela del Pueblito, Sucre de San Jacinto, Caminito de Luz en San Clemente, Pío Jaramillo de la Laguna, Bruno Sánchez de San Ignacio y Miguel Alchal Cíbar del sitio San Ramón. Construcción de cancha de uso múltiple en la Escuela Remigio Crespo Toral de San Clemente y en la comunidad del Junco. Reconstrucción de Charapotó en San Isidro. Regeneración urbana con el adoquinado de calles adyacentes al Colegio Técnico Agropecuario de la Parroquia. Aulas escolares en las unidades educativas Velasco Benalcázar, 6 de diciembre de Piquiua, Elías de Eño Jervés y San Francisco de la comunidad El Relleno. Construcción de filtros dinámicos para la planta de agua potable de San Isidro. Gestiones de la administración en agua potable. La administración ha gestionado permanentemente la solución definitiva a la problemática de agua potable que tiene el Cantón Sucre. Con la mancomunidad de los cinco municipios que manejan la empresa municipal mancomunada de agua potable, alcantarillado y residuos sólidos de la estancilla, se ha venido trabajando en la instalación de un nuevo acueducto desde la planta de la estancilla hasta el sector de la atravesada. Se invirtieron más de 4 millones de dólares. Por otro lado, se realizaron los estudios definitivos para una nueva planta de tratamiento de agua potable para la dotación de líquido elemento para las ciudades de Bahía de Caracas y San Vicente, zonas que son las más afectadas por el permanente desabastecimiento. El Banco del Estado contrató una consultoría con la empresa Etapa de Cuenca a fin de establecer estrategias para mejorar el funcionamiento técnico y administrativo de la estancilla. Con el apoyo del Gobierno Nacional, se construyó una nueva subestación eléctrica para abastecer de energía la planta de la estancilla. Los permanentes apagones en dicho sector era otra de las causales que impedían el normal abastecimiento. Alcantarillado En saneamiento ambiental, se contrató los estudios para los alcantarillados, sanitario y pluvial de Bahía y Unidas Plaza, una obra muy necesaria toda vez que estos sistemas ya han cumplido su vida útil. Además, se consiguió el financiamiento a través del Banco del Estado de 5 millones de dólares para su construcción. Actualmente está en el proceso de contratación. Puerto Punta Bellaca Otra de las obras que se impulsa por parte del municipio es la construcción del puerto pesquero artesanal y turístico de Punta Bellaca en la parroquia Elonidas Plaza. Ya se cuenta con los estudios definitivos y existe la predisposición gubernamental para su construcción. Con el objetivo de realizar la comprobación de los estudios para la ejecución de la facilidad portuaria de Punta Bellaca, una comisión integrada por funcionarios de los organismos Inmobiliar, Midubi, Magab y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas visitaron el lugar donde se construirá el puerto. Las autoridades municipales y los representantes gubernamentales hicieron un levantamiento de información comparativa a fin de contrastar los datos ya existentes y así ir delineando las acciones a seguir para la construcción del puerto en Punta Bellaca. Ciudad Patrimonial Durante el año 2013, Bahía de Caracas fue declarada como ciudad patrimonial tras cumplirse una serie de requisitos y gestiones impulsadas desde la municipalidad. Una importante distinción a nuestra ciudad por su historia y acervo cultural. Ciudad Digital El Gobierno Municipal del Cantón Sucre y la Corporación Nacional de Telecomunicaciones implementan en la ciudad de Bahía de Caracas servicios en línea destinados para el turismo, seguridad y educación. Estos tres componentes servirán para el inicio de la digitalización de la primera ciudad manavita en contar con esta tecnología dentro de un plan piloto que se lleva adelante en otros dos cantones del país como lo son Ambato y Ceballos en la provincia del Tunguragua. La municipalidad dentro de un convenio interinstitucional aporta con el espacio físico donde funcionará el centro de información que estará ubicado en el edificio Bello Horizonte en el sector turístico de la urbe además del personal que estará a cargo de brindar los servicios de atención al cliente. Por su parte la CNT instalará los equipos de alta tecnología que servirán para dar conectividad. Desarrollo humano Uno de los aspectos principales en los cuales ha trabajado el gobierno municipal es el desarrollo humano. Se han implementado programas como Soberanía Alimentaria, Economía Popular y Solidaria, Programa de Recuperación de Jóvenes Infractores a los cuales se les ha capacitado en diferentes ramas de trabajo. La municipalidad en conjunto con el CONCEP ha venido realizando en los últimos dos años una serie de charlas dirigidas a los estudiantes de las escuelas y colegios capacitándolos sobre la prevención del uso indebido de drogas ilícitas. Oficina de la Mujer y la Familia La Oficina de la Mujer y la Familia del GAT Municipal del Cantón Sucre trabaja por el bienestar integral de las mujeres y la familia de manera coordinada en la prevención y atención de la violencia intrafamiliar y explotación sexual. Durante el 2013 se atendieron 2.361 casos de violencia, se capacitaron a 3.548 personas con un total de 5.912 beneficiarias. Se han realizado talleres de capacitación sobre autoestima a las mujeres del sector de FANCA en Leónidas Plaza. Capacitaciones a las estudiantes del Colegio Técnico Agropecuario de San Isidro. Casa abierta en la ciudad de Bahía de Caráquez por el Día Internacional de la Mujer y realización de evento en el Museo Regional. Terapias lúdicas por el Día del Niño con la participación de los padres de familia. Charla sobre los derechos de las mujeres en la parroquia Charafotó. Capacitación a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad y periódicamente se realizan reuniones de evaluación de los casos a cargo del equipo técnico de la Hormef. Educación y Cultura El Departamento de Educación y Cultura viene fomentando las expresiones culturales en todo nuestro cantón. Como muestra de ello son las actividades realizadas durante el último periodo. Implementación de la Banda Musical Municipal Cursos Vacacionales de Inglés Música y Guitarra Realización del evento por conmemorarse todos los años en junio el Mes del Manavitismo Velada de Proclamación de la Reina de Bahía de Caráquez Juliana Cedeño Govea y de la Niña Bahía Natalia Ormeño Presentación de la Orquesta Sinamume con la participación de niños y niñas con capacidades especiales y la proclamación de abanderados en las entidades educativas de Bahía de Caráquez La Jefatura de Cultura organizó los desfiles de Bahía de Caráquez y Leónidas Plaza De igual manera organizó los bailes populares por las fiestas de la Virgen de la Merced y 3 de noviembre Prevención VIH Sida El Gobierno Municipal del Cantón Sucre lidera el proceso de involucramiento de los actores locales que trabajan en la prevención del VIH Sida para enfrentar la epidemia conformando la Comisión Cantonal de Respuestas Multisectoriales integrada por las organizaciones e instituciones locales Se han efectuado talleres sobre prevención del VIH dirigido a estudiantes de San Isidro Taller de Consejería Marco Legal Derechos de VIH con la participación de varios cantones Atención de personas conviviendo con VIH Adiestramiento sobre el trato de pacientes conviviendo con el VIH dirigido al personal del Hospital Miguel H. Alcibar de Bahía de Caraques La obra más importante de esta unidad ha sido la cristalización de la clínica del VIH que opera dentro del Hospital Miguel H. Alcibar en la cual la municipalidad aportó con el equipamiento Niñez y Adolescencia La Junta Cantonal de Protección de Derechos ha receptado un total de 404 denuncias de vulneración de derechos de niños niñas y adolescentes en el Cantón Sucre El 60% corresponden a denuncias presentadas por vulneración de los derechos en el ámbito familiar El 30% en el sistema educativo y el 10% en otras situaciones Además se implementó la sala lúdica Talento humano Uno de los rubros más importantes con que cuenta la municipalidad es su recurso humano y por ello es necesaria la capacitación del personal municipal Es así que la Dirección Administrativa y de Talento Humano ha llevado a cabo una serie de capacitaciones tendientes a estimular el permanente aprendizaje de los empleados y trabajadores Dentro del trabajo realizado está el llamamiento a concurso de mérito y oposición mediante los cuales se han integrado nuevos empleados y trabajadores municipales Capacitación dictada a los empleados por parte de la Contraloría General del Estado Taller sobre Cooperación Internacional dictado por la Asociación de Municipalidades Ecuatorianas Capacitación sobre la Ley Orgánica de Servicio Público y su reglamento organizado por la Dirección de Talento Humano con el aval del Ministerio de Relaciones Laborales Capacitación a directores y jefes departamentales sobre riesgos en los planes operativos anuales Participación de empleados en taller llevado a cabo por el Banco del Estado Taller de capacitación sobre el uso del sistema automatizado QIPUS También se procedió a la instalación de cámaras de seguridad interna en el edificio municipal Participación ciudadana El Gobierno Municipal del Cantón Sucre promueve en todos los ámbitos la participación de la ciudadanía en la formulación de acciones y toma de decisiones de las autoridades cantonales Es así que se han realizado las asambleas de los presupuestos participativos para el ejercicio fiscal 2013 basados en los lineamientos del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial que entró en vigencia a partir de enero del 2012 Asamblea Cantonal para la presentación de la planificación de obras por trimestre Con los concejales se debatió en primera instancia las reformas a la ordenanza de participación ciudadana las mismas que han sido socializadas con la ciudadanía Capacitación para la conformación de las asambleas ciudadanas a cargo del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social con el apoyo del Gobierno Municipal del Cantón Sucre El área de proyectos participó en el concurso nacional de buenas prácticas locales realizado en la ciudad de Quito El tema que se planteó fue la elaboración del Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial como experiencia exitosa Además se participó del intercambio de experiencias en participación ciudadana con los gobiernos municipales de las provincias del Guayas y Manaví organizado por el Consejo de Participación Ciudadana Seguridad Ciudadana Durante el último año el Gobierno local ha venido trabajando en materia de seguridad ciudadana cristalizando una serie de acciones tendientes a impedir el aumento del auge delincuencial una problemática que afecta a todo el país El Centro de Operaciones Emergentes del Cantón Sucre ha mantenido reuniones permanentes a fin de coordinar acciones tendientes a que los operadores de justicia trabajen en conjunto con las autoridades de control Se efectuaron gestiones y reuniones con el director del Consejo de la Judicatura en Manaví llegándose a establecer una coordinación permanente entre los actores del sistema judicial las instituciones locales y la ciudadanía para llevar a cabo un mejor procedimiento y responder a la demanda de la población en el tema de la seguridad ciudadana Se han instalado cámaras de vigilancia en la ciudad las cuales están integradas al sistema EQ911 en la ciudad de Puerto Viejo El gobierno municipal aporta con la conectividad es decir con el pago de internet del sistema de videovigilancia Por otra parte se donó el terreno en el sector de Fanca donde actualmente funciona el moderno UPC de la Policía Nacional Gestión de Riesgo La unidad de gestión de riesgo ha efectuado trabajos preventivos ante la posibilidad de desastres naturales Para ello ha procedido a gestionar los estudios de suelo en los cerros Sentinela en la parroquia Charapotó La Cruz y el Astillero en Bahía de Caraques zonas que son vulnerables a los deslizamientos de tierra Ante el advenimiento de la temporada invernal 2014 ha procedido en coordinación con la Dirección Municipal de Obras Públicas a la realización del desasolve de los canales de aguas lluvias de El Toro Fanca 1 Fanca 2 y Ciudadela Guillermo Rodríguez Lara se ha apoyado al cuerpo de bomberos del Cantón Sucre en la capacitación de estudiantes de primero y segundo de bachillerato de los colegios de Bahía y Leónidas Plaza un total de 1.050 educandos han recibido instrucciones sobre prevención de desastres de otro lado se ha efectuado el control y regulación de las construcciones en zonas de alto riesgo gestión ambiental tras la puesta en marcha del programa de manejo de residuos sólidos Miguelito Reciclón actualmente se trabaja en la segunda etapa que corresponde a la parroquia de Leónidas Plaza con la realización de una campaña puerta a puerta de concienciación a los ciudadanos sobre temas de reciclaje como parte del proceso se capacitó al personal de barrido recolección y supervisores de higiene choferes e inspectores de higiene con el objetivo de mejorar la recolección de basura y a petición de la ciudadanía se procedió a la colocación de contenedores estacionarios en los barrios San Roque Mario Auxiliadora Olenca Santos y Jorge Lomas se ha efectuado la campaña de concienciación ambiental en establecimientos educativos de la parroquia Charapotó se ha entregado el equipo de seguridad para el personal de obreros que trabajan en el aseo de calles y recolección de basura la dirección de higiene ha procedido a iniciar el cierre técnico de los vertederos y en San Isidro la dirección ambiental contribuyó a la gestión del otorgamiento de la licencia ambiental del proyecto de alcantarillero sanitario de Bahía y Leónidas Plaza socialización de campaña de control de canes y colocación de letreros informativos sobre el adecuado control de animales domésticos además se gestionó la adquisición de materiales para la ejecución de la obra de construcción del sendero ecológico del sector de La Boca Balneario de San Jacinto Turismo el Cantón Sucre es uno de los principales destinos turísticos de la provincia de Manaví sus extensas playas hacen de esta zona un verdadero paraíso en la costa ecuatoriana la dirección de turismo ha venido trabajando en desarrollar las potencialidades turísticas con las que contamos gestionando la realización de actividades que incentivan al turista a visitarnos todos los años se efectúan los festivales de las noches de verano fin de año carnaval y semana santa en donde la alegría la fantasía y los espectáculos al aire libre completamente gratuitos son el disfrute de visitantes y locales se han realizado eventos como exhibición de autos clásicos la competencia 10k triatlón la tradicional travesía de natación de aguas abiertas San Vicente Bahía regata de kayaks paseo de la bahía programaciones que atraen a competidores de todo el país produciendo una gran movilidad de turistas lo que genera la reactivación del aparato productivo local con la finalidad de promocionar al cantón todos los años se efectúa el press trip este es un recorrido que se hace con los medios de comunicación más importantes del país visitando los lugares de interés turísticos del cantón sucre los periodistas elaboran reportajes de nuestra zona lo cual es una promoción de suma importancia para este sector la empresa privada también colabora con esta actividad esto es solo una muestra de las obras y gestiones que ha realizado la administración municipal durante los últimos meses gobierno municipal del cantón sucre trabajando en beneficio de todos de inmediato tenemos la intervención de la ingeniera Miriam Zambrano Basurto directora financiera encargada quien se referirá al cumplimiento de la ejecución presupuestaria del periodo enero a diciembre dos mil trece buenos días señor alcalde señores concejales autoridades que nos acompañan señores funcionarios del GAC sucre público presente dirección financiera informe económico enero a diciembre del dos mil trece ingreso presupuesto dos mil trece tenemos los títulos la denominación asignación inicial y lo recaudado enero a diciembre el primer rubro es el ingreso corriente tenemos una asignación de un millón sesenta y siete mil novecientos treinta una recaudación de un millón cuatrocientos cuarenta y siete mil ochocientos cincuenta y dos coma dieciocho los ingresos de capital tenemos una asignación inicial aprobada en el presupuesto dos mil trece de seis millones quinientos treinta y cuatro mil seiscientos setenta y nueve coma noventa y cinco una recaudación de ocho millones ochocientos veintiún mil ciento treinta punto ochenta y nueve ingresos de financiamiento doscientos tres mil setecientos cincuenta su asignación inicial tenemos la recaudación novecientos ochenta y cinco mil trescientos cuarenta y ocho que suman un total en asignación inicial de siete millones ochocientos seis mil trescientos cincuenta y nueve punto noventa y cinco que fue el presupuesto aprobado por el el consejo y un monto recaudado de once millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y uno con cero siete ahí tenemos una barra que donde los ingresos corrientes tienen un trece por ciento los ingresos de capital setenta y ocho por ciento y los ingresos de financiamiento con el nueve por ciento a continuación les detallo los ingresos corrientes que consta de los de los rubros de impuestos con una asignación inicial de cuatrocientos trece mil quinientos con un recaudado de cuatrocientos veinticuatro mil ochocientos diecinueve punto treinta en lo que es tasas y contribuciones tenemos una asignación inicial de cuatrocientos setenta y siete mil diez con una recaudación de seiscientos cincuenta mil novecientos cuarenta y seis punto setenta y seis en venta de bienes y servicios la asignación inicial noventa y dos mil diez lo recaudado noventa y cinco mil setecientos cuarenta y nueve punto setenta y cinco en renta e inversiones y multas ochenta mil cuatrocientos diez asignación inicial recaudación doscientos sesenta y tres mil seiscientos veinticuatro punto cero dos transferencias y donaciones tenemos una asignación inicial de dos mil y un recaudado cero otros ingresos asignación inicial tres mil una recaudación de dos mil setecientos doce punto treinta y cinco los ingresos de capital también tenemos lo que es venta activa de larga duración con una asignación de treinta mil dólares en asignación inicial y una recaudación de ochenta y cuatro mil ochenta y cinco punto sesenta y nueve tenemos lo que es transferencias y donaciones del sector público las transferencias que nos envía el gobierno central seis millones quinientos cuatro mil seiscientos setenta y nueve punto noventa y cinco que fue el monto aprobado y una recaudación de ocho millones setecientos treinta y siete mil cero cuarenta y cinco con veinte tenemos otro rubro que es el ingreso de financiamiento que son los créditos reembolsables del banco del estado con una asignación cero en una recaudación de trescientos cuarenta y ocho mil ciento sesenta y cuatro con cincuenta el rubro de cuentas pendientes por cobrar doscientas tres mil setecientos cincuenta tenemos una recaudación de seiscientos treinta y siete mil ciento ochenta y tres punto cincuenta con una asignación en su total es con siete millones ochocientos seis mil trescientos cincuenta y nueve punto noventa y cinco y con una recaudación de once millones doscientos cincuenta y cuatro mil trescientos treinta y uno con cero quien Es importante dar a conocer las recaudaciones de predios urbanos y rurales por parroquia. En el periodo de enero primero al 31 de diciembre de 2013, Bahía de Caraques se ha recaudado 155.840.17 con un porcentaje de 55.84%. En la parroquia de Charapotó tenemos una recaudación de 86.977.35 con un porcentaje de 31.17%. En la parroquia de San Isidro tenemos una recaudación de 36.241.18 con un porcentaje de 12.99. Con un total de recaudación en todas las tres parroquias de 279.058.70. Pasamos a los gastos presupuestados del año 2013. Gastos corrientes. Tenemos una asignación de 4.526.901.77. Lo que hemos pagado en enero a diciembre, 3.997.222.96. Gastos de inversión con una asignación inicial de 2.760.525.18. Con un valor pagado de 4.284.387.75. Tenemos el rubro de gastos de capitán, 107.420. Y un pagado de 39.131.83. También tenemos el rubro de aplicación de financiamiento. Con una asignación de 411.513. Y con un valor pagado de 803.685.86. Igualmente tenemos el total del presupuesto, 7.806.359. Y un valor pagado de 9.124.428.40. Tenemos una barra donde están los porcentajes de gastos corrientes, ahí el 44%. Los gastos de inversión, 47%. Y gastos de capital, del 9%. Aquí también tenemos un detalle por rubro de los gastos, que son los gastos de personal. Con una asignación inicial de 3.782.443.51. Y el valor pagado es 3.231.244.76. Tenemos lo que es bienes y servicios de consumo. Valor de asignación, 263.156.46. Y un valor pagado de 276.626.14. Los gastos financieros, con una asignación de 82.800. Y con un valor pagado de 95.367.50. En otros gastos corrientes, 21.500. En lo que es asignación inicial, valor pagado 21.740.94. Transferencias y donaciones corrientes, 377.001.80. Y un valor pagado de 372.243.75. Tenemos el total de gastos corrientes, 4.526.901. En lo que es asignación inicial y en lo pagado 3.997.222.96. Ese es el grupo de los gastos corrientes. Los gastos de inversión. Tenemos gastos en el personal para inversión con una asignación inicial de $187.947,53 y un valor pagado de $170.716,55. En el grupo de 73, bienes y servicios para inversión, $608.637, asignación inicial, valores pagados $369.808,64. En el grupo de obras públicas e inversión, $1.269.574,65 en lo que es asignación inicial, un valor pagado de $3.101.985,11. Otros gastos de inversión, asignación inicial cero, tenemos un valor pagado de $1.080.000. Las transferencias y asignaciones para inversión es la parte de lo social, que tiene un valor presupuestado de $694.368 y un valor pagado de $640.797,45. En el grupo de los gastos de capital, tenemos los bienes de larga duración, con un valor de $107.420, asignación inicial y un valor pagado de $39.131.83. En la parte de la aplicación del financiamiento, que es la amortización de la deuda pública, una asignación de $391.513 y un valor pagado de $391.318.85. En la cuenta por pagar, que es el grupo 97, tenemos una asignación de $20.000 y un valor cancelado de $412.367. sumando totales con el presupuesto inicial de $7.806.359.95 y un valor pagado total de $9.124.428. Esto es lo que respecta al presupuesto 2013, está un poco agrupado en rubros y le doy paso al ingeniero Pazmiño que tiene el valor de las inversiones. Gracias. Efectivamente, a continuación, la intervención del ingeniero Guillermo Pazmiño, director de Obras Públicas del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre. Buenos días, señor alcalde, señores concejales, autoridades que nos acompañan, funcionarios del GAT Sucre, público en general. Dentro del cumplimiento de las obras del año 2013, tenemos un monto ejecutado de $417.278.61, en lo que corresponde a obras de ínfima cuantía. Tenemos un detalle de las obras que se han ejecutado desde el mes de enero, obras que han sido ejecutadas a través de manera directa con maestros de la localidad, en las diferentes parroquias del cantón. Se puede observar el listado de todas las obras que suman el valor que se dio inicialmente. Llegamos al final del listado para pasar a las obras que se han ejecutado a través de contrato. La suma total, $417.278.61. Obras ejecutadas a través de contrato con un monto de inversión de $1.661.497.25. Aquí cabe recalcar que a más de las obras que se han contratado dentro de lo programado en el año, se han ejecutado obras que han sido financiadas por el Banco del Estado y otras instituciones, tales como los desasolos de los canales de FANCA, el Toro y el Canal Manaví en el kilómetro 8, así como la contratación de la Casa Americana y lo que corresponde a la fiscalización de la misma. Ese listado nos da un valor de $1.661.497.25. Dentro del POA del año 2013, lo programado en el primer semestre, tenemos a continuación que se han ejecutado las obras en un porcentaje del 100%. Se ha dado cumplimiento total. Ahí tenemos el listado de ejecución de las obras de las cuatro parroquias. En el resumen, un cuadro de resumen del primer trimestre, tenemos un monto de $242.155.04, cumplidos al 100%. En lo que corresponde al segundo trimestre, tenemos las obras que se han ejecutado dentro de las parroquias con un monto para el segundo trimestre de $311.995.28. El resumen del segundo trimestre, tenemos el porcentaje del 100% cumplido, con un monto de $276.795.28. Para el tercer trimestre, tenemos la ejecución del POA al 100% también en sus cuatro parroquias. Detallamos el listado como pueden observar. Observamos el cuadro resumen con un monto de $127.183.82, cumplidos al 100%. El cuarto trimestre, vemos el listado de obras por parroquias, obras que se han ejecutado y otras que se encuentran en ejecución, con un monto de $167.323.93, al 100% cumplido. Dentro de un resumen general, en lo que corresponde a lo programado en el 2013, tenemos un monto de $813.458.10, ejecutado en un porcentaje del 100%. Si bien es cierto, la asignación programada en el año 2013 es de $665.032.99, vemos una diferencia que se han ejecutado obras de más. Esto debido a una asignación que llegó en el mes de octubre aproximadamente de un remanente del presupuesto de ese año. Muchas gracias. Queremos informarles a la ciudadanía, hemos estado viendo que hay personas que están tomando apuntes sobre las diapositivas, han pasado un poquito rápido, pero les informamos que a partir de mañana, o a más tardar el día viernes, toda esta información va a estar publicada en la página web de la municipalidad, la cual es www.sucre.gov.es, www.sucre.gov.es, donde dice el ícono de ley de transparencia, ahí va a estar toda esta información que ustedes han podido ver en estos momentos. Bien, antes de continuar, quiero también indicarles a la ciudadanía que luego de la intervención del señor alcalde, se va a abrir un espacio para las preguntas, propuestas y sugerencias de los presentes. A continuación, entonces, la presentación del informe de rendición de cuentas del doctor Carlos Mendoza Rodríguez, alcalde del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Sucre. Buenas, buenos días. Posiblemente me van a ver un poco, no desmotivado, sino un poco medio alterada la salud, sin embargo, eso no es un impedimento para cumplir con este mandato de ley que es rendir cuentas a la ciudadanía. Y la rendición de cuentas tiene una connotación tan grande, especial, en pueblos donde posiblemente las restricciones de orden económico son tan fuertes versus la necesidad. Entonces, es más, tiene más coherencia entregar esto a ustedes. Porque con esto se disipan, ¿no? Primero, dudas. Segundo, suficacias. Y tercero, malicencia. Quiero resaltar el hecho de las personas que están aquí, de las autoridades que han asistido a este acto. Que es un compromiso ciudadano, pues. Esto, si bien es cierto, podría parecer como un acto de orden festivo, si se quiere, o alguna connotación de esa naturaleza. Esto es un acto obligatorio de un buen ciudadano. Tenemos que asistir y conocer lo que hacen las autoridades en tanto en cuanto, ajustados a preceptos y a consideraciones de ley. Por eso quiero saludar a quienes hoy nos acompañan, ¿no? O sea, autoridades como jefe político, como el director del distrito, el mayor de la policía, el teniente Roldán, el señor encargado, el dicho representante, el capitán del puerto, los representantes de la ciudadanía, como Yesenia, Omar, también de salud. En fin, todas estas dirigentes de diferentes sectores, de Charapotó, San Isidro, que están cumpliendo este mandato. Es verdad que a veces hay consideraciones de obligaciones en otro sector que nos impiden estar presentes. Por ejemplo, hoy día han tenido compromisos dos concejales que no han venido. Podría parecer como que es una ausencia deliberada. No, es un compromiso que adquirieron una representación en Puerto Viejo y una representación en Quito. Entonces, por eso la ausencia de los señores y señora concejal que no han venido el día de hoy. Pero independiente de eso, de esa asistencia, pues nosotros sí estamos en capacidad de decirle a la ciudadanía posiblemente pues esta rendición de cuentas en el caso particular está coincidiendo precisamente con la transición que va a haber en los próximos meses, en el mes de mayo 14. Podría parecer como que no hay interés o que me hago el loco para no entregarles a ustedes las cuentas. Las cuentas claras. Como decía Luis Alfredo Mejía, mañana, ojalá sea esta noche mismo Luis, tiene que aparecer en la página. Porque hay cosas que a veces escapan por la rapidez. Por ejemplo, el gran monto de obras en relación a ínfima cuantía. ¿Qué es ínfima cuantía? Son procedimientos, no que lo he inventado yo, está en la ley de contratación pública, pero ¿qué significa eso para los ciudadanos, para los artesanos, para los maestros? Que pueden contratar ellos y esos 417, bien se lo podría dar a un profesional que lo merece, pero son ¿cuántas familias que se benefician de esos 417 mil dólares? Un chorrón chonchón, para decir más expresivo, de obras pequeñas de ínfima cuantía que van dando primero reactivación económica a seres humanos que también hacen esfuerzo por sobrevivir. Por eso a veces ustedes ven mucha gente apostado en los bajos del municipio, pidiendo trabajo. Y bueno, a medida de nuestras posibilidades, a pesar de presupuestos tan estrechos, hemos cumplido con ese sector, también con las obras de los profesionales que se merecen, porque más allá de 6 mil dólares no pueden contratar, no pueden contratar, o sea, los maestros, por decir algo, no pueden, quiero saludar, y perdónenme si se me escapa uno, o sea, el mismo estado de salud un poco descompuesto hace que hasta el cerebro también esté un poco medio unruilado, ¿no? Saludar a mi hija Javier, concejal electo, a Jubili Hidalgo que también está con nosotros, concejal electa, no sé si hay otro concejal por aquí, autoridades que entrarán a tener su representación popular, o sea, la representación popular que han obtenido, pues, tendrán que venir a cumplir con estos objetivos de ley y obviamente cívicos. Gracias por la presencia también ustedes, significa el interés que tienen por conocer y quiero recordar, perdónenme si voy un poco desorganizado, pero ya vamos, tenemos la presentación, ¿no? Ya, ya, este, ya no es latino, ya, perdón, todavía no, pero quería recordarles que el día 6 de enero yo hice aquí en este mismo salón, en este mismo teatro, que también es un orgullo para esta municipal de tenerlo, por lo menos, vigente, reunimos los 6 candidatos alcaldes, los 6, se reunieron aquí y le presentamos en casi 3 horas una radiografía pormenorizada de todo lo que el municipio tiene, todo lo que el municipio ha hecho y todo lo que el municipio tiene por hacer. Un acto inédito, no se ha hecho. Y les comento otra cosa que me pasó ayer. Yo invité al alcalde entrante, ojalá que ya, 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 pase esa euforia de no reconocer el triunfo del alcalde electo, ¿no? Y yo lo invité al Banco del Estado, una entrevista con la gerenta general del Banco del Estado y les comento y les comentaba al concejal Aguirre ahí mientras estábamos, que al Banco del Estado a la gerenta general les pareció una cosa anormal, anormal en el sentido que no lo han visto, que dos alcaldes, el saliente y el entrante vayan al Banco del Estado y nos entrevistaron y nos pedían información y todo, y era como un hecho medio inédito, sí, porque no recordaban un acto de esa naturaleza, pero esa es la forma de hacer civismo, pero los malicentes, los perversos de mente, los bajos de estatura en todos los sentidos, me tomaron una foto cuando había una reunión en el contencioso administrativo que fuimos a entregar el apoyo a la propuesta del Yasuní, la explotación del Yasuní, fuimos con varios alcaldes del país y Manuel coincidió porque yo lo invité, yo lo invité, yo no escondo nada, pero me tomaron una foto y un poco de adjetivos hasta peyorativos, bajos, ruines, no quiero repetir porque sería faltar aquí, pero ¿qué es? me captaron cuando estaba justo ahí conversando, con cinco, seis personas habían ahí, pero ya, el morbo, ¿no? y decir que con eso se ratifica el pacto entre Manuel Gis y Carlos Mendoza, pacto que nunca ha existido, por Dios, sáquese del cerebro, bajos, de mente, que no ha habido tal pacto, yo he mantenido una independencia, afectivamente, también puedo decir que tengo mis afectos y también mis afectos, pero que yo haya trabajado y que alguna persona que esté aquí en este rincón con toda la transparencia que significa rendir cuentas que me diga pues si Carlos Mendoza le dijo a alguien que votara por Manuel Gilse o si alguien que está aquí que haya votado por otra persona o que estaba con inclinaciones a otra candidatura le he dicho que rectifique esa posición. ¿Alguien? ¿Alguno? No hay. Es que no va a haber pues porque a nadie le dije si mi familia, mis amigos, empleados tuvieron esa inclinación pues allá ellos porque yo dije siempre no tengo ni rebaño de ovejas ni atos ganaderos yo respeto al ser humano en su posición y esa posición la que he mantenido siempre ya está en la foto la foto de ayer mire por ejemplo pónganme la anterior para decirles con quién fuimos es el señor el presidente regional de AME Fernando Sedeño alcalde reelecto de Santana con él el ingeniero Manuel Gilse la gerenta general del banco del estado Verónica pónganme una que esté yo ah ya estoy a ver vea transparentemente o sea sin esconder nada ¿y por qué no me tomaron fotos ahí? pónganme otra que está más gente habían todos los técnicos del banco del estado ahí no solamente eran las cuatro personas que están ahí y eso ha quedado grabado en los en los libros de las cosas que suceden en el banco del estado como un hecho inédito bien pero ahí no me toman fotos ahí no me sacaron ahí me hubieran sacado ¿y qué fuimos a hacer al banco del estado? transparentar nuestra posición porque ya también andan los 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 mezquinos ¿no? que ese alcantarillado debe dejarlo para que lo contrate el ingeniero Gilse sí lamentablemente o afortunadamente para eso lo llevé yo al ingeniero Gilse para que conozca del banco del estado la gerenta general lo que tiene que hacerse en función de cumplir las obligaciones esto es un crédito que venimos trabajando cuatro años cuatro años no me equivoco cuatro años desde iniciar con los estudios viabilidades puesto en conocimiento del banco para el crédito ver si las capacidades de crediticia son buenas para nosotros que si lo fueron el año pasado dos millones cuatrocientos nunca antes de la historia hemos tenido una capacidad de endeudamiento tan grande y por eso hemos podido lograr este crédito de cinco millones cien mil dólares del cual el municipio va a pagar un millón setecientos ochenta el resto es subsidio conseguido por un proyecto del gobierno que hay que reconocerlo que se llama prosaneamiento donde ellos nos dan de subsidio el sesenta y dos por ciento que significa tres millones ochocientos mil dólares aproximados tres millones cuatrocientos perdón tres millones cuatrocientos mil dólares de subsidio no paga el municipio cero y sabe cuántos años tiene ese crédito diez años ay que va a quedar endeudado el municipio mentira mentirosos falsantes cínicos no va a quedar endeudado el municipio se va a quedar endado diez años si usted divide un millón setecientos ochenta para ciento veinte meses le da una cantidad aproximada de catorce mil dólares mensuales para tener una obra tan importante y trascendental de la misma manera fuimos ahí con Manuel para decirle que el proyecto alcantarillado pueblito cañita charapotó mismo también está esperando la capacidad de endeudamiento de este año para que eso también le salga ojalá Dios quiera tengamos esa suerte por eso también está con todo proyecto viabilidad financiamiento por parte del banco y obviamente con todas las observaciones que nos han hecho tuvimos que contratar consultoría para que nos resuelvan todas esas observaciones así se trabaja seriamente transparentemente pero bueno como le podemos poner a la gente frenos y a la mente o a la imaginación de la mente de la gente mala le podemos poner también cortes topes entonces ya saque esa foto se va a marear ahí está muy sonriente el alcalde y la gerenta también muy la gerenta estaba como en shock ella no creía que un alcalde saliente facilite a un alcalde entrante toda la información y transparente la información ella no creía le parecía que eso era el real dijo no si esto es lo más normal esto es lo que debe suceder siempre para que bien de quien para bien del pueblo porque el pueblo es el único beneficiado de todos estos procesos Manuel va a tener la suerte y así lo podemos llamar de encontrar proyectos ya hechos o sea es difícil conseguir por ejemplo el proyecto para la agua de las partes altas de Charapotó proyecto para el cantarillado del kilómetro 20 proyecto de la vía de ingreso a Bahía de Caracas proyecto que tiene que acompañarlo y gestionar que es la vía del espondilo que tiene un desarrollo urbanístico para los balnearios extraordinariamente grande ojalá Dios quiera que esto se concrete pronto están por firmarlo tiene proyectos para muchas cosas por ejemplo Malecón de Bahía bueno hay proyectos que un poquito le vamos a comentar pero si no quería dejar pasar por alto estas consideraciones que poco a poco la participación ciudadana es madurez cívica no es improvisación ni dar rienda suelta adversidades o cosas que no están dentro de una participación ciudadana es para pedir transparencia en sus cuentas si ustedes tienen dudas señores pídala aquí se la damos y cuando yo llamé a los seis candidatos a alcaldes señores les dije toda la información que ustedes quieran está en las páginas y está si hay algo adicional también la podemos dar porque no podemos esconder nada nosotros estamos supervisados permanentemente por auditorías internas que no la paga el municipio sino la contraloría y por las auditorías externas que permanentemente nos hacen una revisión de todas nuestras cuentas y todos nuestros actos a veces se cometen cosas que no son deliberadas en razón de inmoralidades sino reacciones administrativas que todo mundo debe fallar porque el que más apunta al gol es el que más falla como en el fútbol ustedes conocen por eso es que siempre me le gano porque no falla mucho por otro lado por otro lado debo decirles que en estos aproximadamente dos meses que me faltan para concluir yo no yo no no puedo sino evidentemente que el día de la ascensión que vamos a hacer un acto también inédito posiblemente vamos a hacer un acto que quede en el recuerdo del ciudadano entregar decentemente una administración y le comentaba también a Iván que bueno veremos el día de la va a quedar con una salud financiera en relación a nuestro movimiento económico va a quedar Manuel sin deudas con empleados pagados hasta el último día de su función con con ninguna carga de conflictos laborales ni moras patronales como yo recibí esta administración yo no me tiré a llorar no me puse a llorar cuando recibí la administración pero aquí les digo y les recuerdo a ustedes que estuve seis meses con los brazos cruzados pagando deudas y viendo cómo nos movíamos pero bueno eso es la historia eso fue hace nueve años pero aquí hay hechos tan trascendentales en esta administración como por ejemplo haber alfabetizado cuatro mil cuatrocientas personas posiblemente ese hecho histórico inédito también eso como que se olvidaron que en este territorio cantonal había gente que no sabía leer ni escribir ni la oque redonda tuvimos esa interesa de como proyecto de yo si puedo si se acuerdan que yo si puedo ¿no? y bueno hicimos ese ese milagro posiblemente hemos hecho cosas trascendentales en desarrollo humano la función del patronato municipal por Dios eso es una cosa que no lo vamos a poder ver en el futuro ¿sabe por qué? con una consideración además que ha roto todos los paradigmas ha roto todos los esquemas en favor de cuantos miles ya lo dirá ahorita el informe ¿no? pero yo si les digo una cosa ya no se podrá repetir porque el patronato los patronatos nacionales todos los municipios van a desaparecer van a tener otras figuras jurídicas van a asumirse o mejor dicho sumarse al municipio a todo lo que significa el orgánico funcional del municipio entonces difícilmente se va a seguir esa histórica labor yo posiblemente no puedo hablar mucho de esto porque podría parecer que le estoy tirando algún piropo a la señora María Pitti no es eso es simplemente una realidad en estricta verdad por eso digo hay que amar la verdad hay que amar la verdad ¿sabe cuál es el enemigo más grande que tiene la verdad? la mentira ¿y sabe cuál es otro pecadísimo grandote que tiene de adversidad la verdad? el silencio esas dos cosas miren ustedes aclávesen eso los enemigos acérrimos de la verdad son la mentira y el silencio usted no se puede callar si tiene la verdad en sus manos y de hecho que yo lo yo lo yo lo practico pero bueno eso podría ser un poco mi yo de acuerdo a lo que vamos avanzando voy también yo creo que me he extendido mucho ¿no? Bertita o no ya pero ahora si vamos vamos adelante un poco perdonen el pero es importante remarcar cierta cosa siga adelante ¿qué es eso? ah ya póngalo bien ahí ya la de gobierno siga a ver cuando uno entra a este juego político uno elabora planes de acuerdo a las circunstancias ¿no? económicas y obviamente de lo que uno como posibilidad de gestión tiene entonces hace un plan que lo inscribe en el tribunal electoral o el consejo electoral como se llame y también lo inscribe o lo notariza para que eso quede como un testimonio que usted tiene que cumplir entonces de eso se trata ¿no? Truc entonces hemos hecho yo creo más allá de nuestras posibilidades y también de las coyunturas políticas y de amistad hemos hecho muchas cosas importantes tal vez no todo lo que la ciudadanía desea verdad como dice el presidente Correa se ha hecho bastante pero falta muchísimo por hacer eso es verdad por eso yo como ciudadano le deseo la mejor de la suerte es al alcalde entrante y tendrá de alguna manera algún consejo si es que así lo es lo permite para que el ganador absoluto de todo este proceso los procesos democráticos sea el pueblo de nuestro cantón siga a ver el plan de trabajo durante se cumplieron 15 metas cuyo porcentaje ese es en el primer primer ya siga ah en el 2013 el plan está diseñado para 5 años para los años que uno tiene de gobierno entonces este es en el en el primer año en el 2013 no es cierto no es en el primer año pero en uno de los años ya en el 2013 hemos cumplido de las metas que estaban trazadas desde el 2009 hasta el 2013 es el 94,7 equivalente a 90 metas cumplidas de 95 metas entregadas al consejo electoral y a la notaría como un testimonio de la buena fe que ha existido por cumplir hay un 5,3 que es un porcentaje agradable si se quiere viéndolo globalmente pero esperamos en estos dos meses o cerca de dos meses poder disminuir ese porcentaje de las cosas que faltan por cumplir porque ha habido muchas cosas que no se han podido cumplir porque las competencias han ido cambiando por ejemplo en educación ya en educación los municipios no pueden hacer nada y antes hacíamos grandes obras en educación ahora estamos definitivamente proscriptos de hacer nada en educación entonces entre porcentaje también hay cosas de educación que no hemos podido cumplir siga siga que la gente si sabe leer bueno hay varias acciones no acciones gestiones y decisiones del periodo que estamos hablando con el 9-11 aquí está mi mayor torre estamos diseñamos una campaña al principio de 6 cámaras y obviamente pues el municipio contribuye con la parte de los postes y obviamente la conectividad es decir el pago de 150 dólares por cámara que si son 6 pues son 800 y si son 12 meses son 9.800 9.000 12 por 96 si 9.600 bueno semáforos que hay que avanzar en una semáforización ahí en Charapotó pusimos uno en la calle principal varias decisión de convenio conjunta parroquial de San Isidro Charapotó implantación del centro de cómputo municipal en el edificio del patronato estamos por inaugurar esto estamos por inaugurar esto en los próximos días es un centro de cómputo que tiene que ver con el Mipro no un poco para los temas de productividad pero vamos a estar instalados ya en los próximos días estamos adecuando todas las oficinas para entrar en esto bueno pues como en antes de las gestiones también se veía por la construcción del proyecto como Punta Bellaca construcción de la vía Manta Bahía vía Pajonal vía Punta Bellaca por ejemplo aquí quiero remarcarnos posiblemente hay gente que por razones ya de de su temperamento o de su manera de ser a todo le ven malo que Bahía es una ciudad que se ha quedado que Bahía es una ciudad insegura que Bahía es una ciudad sin luz sin agua sin teléfono sin nada eso son gente perniciosa mala pero por ejemplo yo les puedo notar aquí que la inversión inmobiliaria en Cantón Sucre en Bahía de Caraque San Jacinto San Clemente todo lo que es Punta Bikini todo lo que es San Alejo es una inversión impresionante impresionante no le puedo yo calcular exactamente pero nomás si usted se pone que la inversión en Bahía de Caraque en el shopping es alrededor de 14 millones de dólares saque conclusiones cuántos edificios se han hecho la familia Mora ha hecho una inversión importantísima a un hotel entonces ¿dónde está esa esa quedada de Bahía? por Dios seamos coherentes con lo que decimos y por lo menos con lo que vemos porque lo que hacemos y eso es lo peor que hay gente que no arrima ni ¿cómo que dice? no raja ni presta el hacha compañero ¿no es cierto? es verdad gente que no raja ni presta el hacha pero opina opina y opina de esa manera por ejemplo el proyecto ustedes saben cuánto va a costar en el futuro el proyecto Pajonal o las Ecuador no es cierto que no pero más o menos les voy a decir que hay una inversión proyectada a 5 años de 500 millones de dólares 500 millones de dólares Pajonal aquí está cerquita pertenece a nuestro cantón y bueno y así yo podría decirles a ustedes muchísimas cosas ¿no? en la vía Punta Bellaca cuando esté hecho la vía va a haber cosas vía Pajonal también va a haber más cosas más inversión es producto de que Bahía se convierte en una ciudad atractiva para la inversión y también por su belleza geográfica su belleza física su patrimonio su identidad cultural todas esas cosas hacen que la gente no... tonta pues el que invierte no invierte porque tiene hartísima plata para regalarle y botarla invierte porque va a sacar réditos así es ¿no es cierto doctora? en Cuba hay bastantes hoteles de las cadenas más grandes ¿por qué? porque la gente sabe que es un atractivo la doctora es cubana es genetista está aquí también haciendo aportando algo para el patronato para el municipio bien el proyecto ciudad digital que ya lo manifestaban antes también es un lindo proyecto así como la ciudad patrimonial hay que fortalecer estos proyectos posiblemente digital está en proceso pero es muy seguro que se dé va a esto darnos conectividad para estar en los parques con con una computadora con una laptop con alguna cosa con una ipad y obviamente poder tener conectividad con el mundo eso vamos a hacerlo posiblemente yo creo que Manuel va a ser el ejecutor de este proyecto pero en todo caso queda encaminado ¿qué más? ah bueno con el banco del estado de riesgo pues bueno tenemos ya los estudios por contratar los estudios del cerro Sentinela de Charapotó también están haciéndose los estudios del cerro La Cruz está aquí en Bahía es un tema también de mucha preocupación y que tiene hay que tener mucho cuidado pero eso está siendo no lo han notado pero yo sí recuerdo aquí tenemos gestiones ante el banco del estado como les decía pues estamos haciendo todos los preparativos para que el alcantarillado sanitario de San Agustín kilómetro 20 se dé lo más pronto posible bueno ya lo de Leónidas Plaza ustedes ya lo conocen San Agustín es de Leónidas Plaza por supuesto pero ya el alcantarillado de Leónidas Plaza está con decisión y con convenio firmado todavía no está en el proceso de subir al portal un poco de cosas que faltan todavía pero que no se apuren que ni se pongan no les dé desvelo a quienes están pensando que si lo contrata Manuel o que lo contrato yo en todo caso la visita de ayer en el banco del estado es para eso para transparentar la posición de él y la mía por eso fuimos allá al banco del estado bien entonces el alcantarillado sanitario de Cañita Pueblito y Charapotó y el agua potable para Charapotó no solo para Charapotó sino también para Cañita Pueblito pasadero bebedero está en proceso de construcción posiblemente vamos a depender del ceibal pero estamos trabajando también que no está anotado ahí ya están los estudios avanzando para las partes altas cosas que no solamente sea la parte plana o la parte del valle que pueda tener el servicio sino también las partes altas que han sido marinados por siempre que no se ha hecho yo estoy en esto algunos tiempos pero así son los procesos demoran muchísimo por varias razones entonces eso está en marcha el alcantarillado está en el banco del estado ellos tienen una bolsa de proyectos así llaman entonces tienen esos proyectos ya ahí listos para esperar el cupo de endeudamiento de este año y acceder aquí están dos concejales por venir aquí está el concejal Aguirre y el concejal Moreira que van a continuar en este municipio y ellos conocen nuestra preocupación por esos temas que son temas de salud temas de ambiente temas para alcanzar una mejor calidad de vida de nuestros ciudadanos bueno aquí hay un tema que también lo trajimos de transparentarlo aquí es una empresa que se llama Tectron esta empresa son intermediadores financieros se llama y ellos nos han pedido proyectos que abarcan 43 millones de dólares oiganme bien 43 millones de dólares que sería el presupuesto casi de 8 años de este municipio nos ofrecen hacer estas obras como la regeneración del malecón espigones en la protección de playas una serie de cosas lo hemos transparentado hay varios mecanismos todavía no se ha concretado puede hacer que eso sea o no sea realidad pero en todo caso las gestiones que llevan nueve meses se han venido haciendo esperemos que se concreten inclusive pues me han mandado pedir los papeles para que vaya a Suiza aunque por allá va a ser el engranaje financiero el municipio de estas obras no tiene que pagar nada es un regalo que bendito Dios si viene pero me parece también poquito que te regalen tanta plata pero bueno nosotros hemos cumplido de nuestra parte porque también podría ser como inactitud inaticacia que a tu te digan yo te voy a regalar y que tu digas no yo no quiero regalar ya tendrá mucha plata o será un hombre extraterrestre ese bueno municipio pues mire este tema importante este municipio tiene la calificación tan tan grande en cuestión ambiente este es el único municipio oíganme bien en el litoral ecuatoriano no estoy hablando de Manaví litoral ecuatoriano y usted sabe que el litoral ecuatoriano pues son grandes ciudades como Guayaquil como Machala Mabaoye y un sin número de ciudades de mucha población esta es la única ciudad que tiene una planta de tratamiento de residuos sólidos claro como está alejada de la ciudad nadie la ve y como no les gusta el ambiente a algunos ciegos entonces tampoco la reconoce tenemos el proyecto de clasificación de residuos que es un tema duro un tema que hay que concientizarlo día a día señores y señoras ciudadanos nosotros vamos a irradiar este proyecto en el futuro digo nosotros porque yo también soy ciudadano y obviamente pues Charapotó y San Isidro que son dos parroquias extremadamente grandes y también con necesidades que es necesario cubrirla entonces mire usted nosotros hemos trabajado y como todos los municipios del país cuando hay concursos intervenimos entonces el municipio de Bahía o de Sucre intervino en un proyecto que se llama Proverde Proverde graves en este nombre entonces un día sábado esos que habían trabajado para compensar las vacaciones del carnaval voy al banco del estado por requerir información de los créditos y me dice le tenemos una noticia excelente yo dije ah ya está aprobado todo no era que el municipio de Sucre había quedado en cuarto lugar a nivel nacional y de Manaví el único municipio que había clasificado este es como un concurso de la OTI como un concurso para entregar el GAMIS entonces este honor que tiene el municipio de Sucre no lo tiene ningún municipio de Manaví y solo 10 municipios en el país han accedido a la clasificación el 22 de abril tenemos que ir o sea los técnicos esto es un convenio con el FANI y la fundación global ¿no? ya y con ellos tenemos que ir a exponer ya el proyecto en sí y ver si quedamos ganamos un premio son los tres primeros puestos que ganan premios 500, 300 y 200 no para el alcalde por si acaso sino para obras en este mismo rubro en temas de ambiente mire usted claro ¿qué van a saber qué es esto? ¿qué van a reconocer estas cosas que podría ser intangible para muchos pero para nosotros es como cuando ganamos el concurso a nivel nacional de buenas prácticas médicas prácticas municipales sobre el VIH la prevención a nivel nacional ganamos ese premio y aquí está Yolanda que ha participado aquí está Yanela y Sonia y todos que han trabajado incansablemente sobre este tema pero ¿qué van a valorar eso? no, no valoran porque el ser humano no tiene cabida en estas mentes cortas por decir algo ¿no? mentes obtusas posiblemente que en vez de tener masa cerebral tienen suela sí, pues es que no hay otra explicación entonces mire usted este municipio y yo me siento orgullosísimo ¿por qué me siento orgulloso? porque pues digamos contribuido con decisiones políticas por lo menos a que nuestra gente se prepare y que nuestra gente vaya, intervenga y muestre la capacidad que tiene porque aquí se solalla un poco se peyoriza un poco al empleado municipal al talento humano aquí tenemos gente capaz brillante si se quiere comprometida con procesos ¿qué lo van a reconocer? ¿qué van a reconocer que tenemos convenios con el concepto para prevención de drogas? ¿cómo van a reconocer si no saben cómo aterrizar en esos procesos? y mire usted nosotros hemos avanzado bastante claro que ahora me dirán pero no está erradicada la droga y dicen ¿cómo va a estar erradicada? si es un mal ¿no? ve como ahora los que trafican drogas inventan tantas cosas hasta como poner en las hélices de los bancos la droga ¿no? o sea esta gente posiblemente posiblemente anden en otros planetas no estamos todavía aterrizados acá menoscabando la capacidad de nuestro talento humano bueno por la construcción de palabras hemos tratado de hacer varias alianzas si se quiere con instituciones como la judicatura como el registro civil y le hemos cedido parte del patrimonio de una institución que también es orgullo de nosotros o de una de un departamento de este municipio que se llama la empresa municipal del terminal terrestre este es otro orgullo que tenemos me preguntaba el señor alcalde entrante y me decía ¿qué criterio tiene? le digo es la única empresa pública que tiene réditos tiene ganancias que depende hasta cierto punto del municipio ¿no? tiene ganancias es espectacular el tema y mire usted como ha ido avanzando antes nomás teníamos ahí paradito ahora tenemos asiento tenemos un patio de comida que no es el mejor así como el patio que está acá del shopping le digo yo el mercado quiero decir así mismo esas cosas que son para darle calidad de vida a la gente entonces le decía yo pues que el terminal para nosotros sigue siendo una una de estas instituciones o de estas empresas que así fueran también queremos ir hacia allá con el mercado con los camales que es un tema también muy sensible que tenemos que dejarlo avanzado con ordenanzas que nos garanticen tener una sustentabilidad de los procesos porque eso es otro éxito que tiene que haber en los municipios que sean sustentables esos proyectos por ejemplo el proyecto de Miguelito Reciclón ¿cuándo se acordaron del pobre Galápago? nunca como que el Galápago no es sensible también es un patrimonio de la ciudad le hemos hecho un hábitat importante para él y obviamente ese es el símbolo de nuestro proyecto ambiental Miguelito Reciclón ayer que estaba en Quito me dice que la abogada será Marcela Guinada que era la ministra siempre se recuerda del proyecto de Bahía de Caracas que colaboró en el ambiente con la planta y con otras coyunturas para poder sacar adelante a ver estoy prolongando mucho allá estamos del MIES esto es otro otras cosas importantes también a favor del ser humano ustedes verán que hemos firmado un convenio últimamente con el MIES para tener atención prioritaria a estos grupos vulnerables llámese pues discapacidades llámese adultos mayores y obviamente niñez ¿no es cierto? entonces los IBB los puntos que debamos entender como vulnerabilidad están atendidos ya por la municipalidad en convenio con el MIES el MIES pone una participación en porcentaje importante como el 80% y nosotros la diferencia en diferentes rubros ¿no? esto también nos llena de satisfacción obviamente pues aquí está el doctor el doctor director del distrito y el doctor sí el doctor Guerrero y con ellos también con salud hemos hecho alianzas hemos tratado de mejorar también el modo de vida de ciertos sectores estamos trabajando en un si se quiere subcentro o un sitio para atención en el kilómetro 16 adecuaciones hemos firmado convenios con él también para que la fumigación para estos vectores del dengue y todo eso erradicarlos en fin hemos colaborado a medida de las posibilidades le digo que no es tan fácil hacer cosas más fácil es criticar pero hacer no no es tan fácil y se lo digo con sencillez con humildad porque yo no puedo mi forma de ser no va a cambiarla nunca así soy posiblemente eso también me critican por ser bueno para mucha gente mediocre ser bueno es malo miren ustedes como es las contradicciones en la vida ser bueno es malo doctor es muy bueno por ahí no quiero decir más cosas no pero en todo caso hasta ser bueno es malo para ciertos ciertas tormentosas mentes bueno con el consejo provincial hemos hecho muchas cosas también estamos tratando de teníamos un convenio con ellos para el centro de formación capacitación con el INET pero eso se abortó y tenemos ese recurso 150 mil dólares tenemos en caja para efectos de hacer un patio de artesanía más o menos inclinándolo hacia la productividad estamos en eso definiendo y cambiando el objeto del convenio para poder poder trabajar en eso y ojalá esas personas que están allá están prácticamente en acera en condiciones realmente deplorables y crea lo que ahora que veo ya el patio de comida no tienen la fotita esa para ver si enseñamos a la gente vayan a comer ahí que realmente da gusto o sea ya han ido bueno en todo caso ver cómo situaciones deplorables en cuanto a salud a higiene tienen que pasar estos ciudadanos entonces estamos tratando de cambiar el objeto del contrato y yo creo que el señor nuevo alcalde va a ser el ejecutor de este proceso bueno hay una cosa intrascendental que tampoco le dan importancia Bahía ciudad patrimonial cuántas ciudades patrimoniales hay en el país ¿sabe alguien? bueno les voy a recordar 27 ciudades ¿no? en altísimo honor que Bahía de Caracas haya sido declarada y esto no surgió como una dádiva de nuestro diosito ¿no? sino que es un peregrinaje pero bastante fuerte ¿no? porque si tiene las condiciones Bahía para ser ciudad patrimonial su identidad cultural su historia su legado todo eso nos hizo posible conseguir esta nominación pero claro esa es la nominación ¡ojo! no se ha implementado una serie de acciones que tiene para que esto no solamente sea una membresía sino que sea una realidad que se pueda saber y sentir que esta ciudad que esta ciudad es patrimonial así como es ciudad ecológica pero si no hacemos mucho por la ciudad ecológica sigue siendo membresía sigue siendo nomás nominación un orgullo de decir tengo esta etiqueta como algunos que creen que tienen pedigris que se creen nobles y ya con eso vive infeliz eso en la nobleza no es solamente el pedigris yo tengo un perro que tiene pedigris pero él ahí está pero eso no le da lugar a que tenga mayores ventajas que otros ¿no? bueno la rehabilitación de la casa americana concomitantemente fue otro otro logro espectacular hay un proyecto que se llama socio patrimonio y el único municipio de la provincia de Manaví oígame bien que calificó para este proyecto se llama el municipio de Sucre y ¿sabe qué? con un subsidio espectacular también porque mucha gente que no tiene ni idea lo que es la cultura la identidad de los pueblos que son el legado son ese orgullo que debe sentir un ciudadano de su legado de su identidad porque va a gastar 800 mil dólares bajo estatura mental tuvimos un subsidio de ese préstamo de 60% el primer subsidio a nivel nacional de esa naturaleza si usted 8 por 6 multiplica yo creo que aquí todos sabemos multiplicar son 480 mil de regalo versus la diferencia que el municipio a 7 años tiene que pagar usted rehabilitar un patrimonio cultural por esa cantidad de dinero bendito Dios si no si no se hacía pero siempre claro entre agua alcantarillado necesidad y casa americana claro yo me quedo pero hay proyectos que ya están definidos están encaminados a cogerlos o dejarlos tampoco puede ser lo segundo dejarlo a base de que lo dejamos si no ya el tren que pasa no regresa bien sigamos bueno eso ya lo conocen ustedes hasta la saciedad Bahía Caracas y Leonidas Plaza más tempranito o más tardecito tendrán su alcantarillado y es una gestión realmente titánica primer crédito oígame bien primer crédito en la historia de este cantón de esa magnitud o sea claro 5 millones 100 mil dólares es harta plata el presupuesto posiblemente de 5 años para inversión de este municipio y se logró obviamente que el subsidio que ya les decían antes es alrededor de 62% 3 millones aproximadamente 400 mil dólares las cifras exactas se las voy a leer para que no la asignación no reembolsable por la CAF es de 3 millones 382 mil 591 y las comas ahí que van 55 centavos eso es lo que nos regala el gobierno ¿por qué lo regala? porque hemos cumplido todas las todos los pasos que son larguísimos yo les digo en suante de broma lo único que le faltan pedirnos a estos institutos al Banco del Estado o Ministerio de Finanzas es la partida de función porque piden hasta lo que usted no se imagina pero bueno se tiene que cumplir hizo pena de no coger este regalo el municipio se endeuda en 1.780.000 por 10 años que ya le saqué la cuenta cuánto más o menos tiene que pagar el municipio durante 10 años 13.000 dólares ay que va a quedar endeudado el municipio no va a quedar endeudado el día que ya rinda cuenta yo también para la ascensión van a ver ustedes con cuánto queda el municipio cuánto queda con deudas y cuánto es porque eso es una amortización el Banco del Estado no te da la plata porque tú eres flaco guapo ojeroso no el Banco del Estado te da la plata porque tiene salud financiera por eso te da la plata porque sabe que tú le vas a pagar y que nunca va a quedar mal por eso te da la plata el Banco del Estado pero bueno gracias a Dios hemos logrado una cosa y si saben cuántos años tiene la alcantarilla de Bahía algunos saben 38 años exactamente fue creado para 25 años cuando Bahía tenía 10.000 habitantes quiere decir que la vida útil de este sistema feneció gracias a Dios y a la acuciosidad al trabajo del departamento de alcantarillado y todos los técnicos de este departamento no ha colapsado no ha colapsado el sistema pero bueno hemos logrado una meta este tema también es importantísimo el tema del agua con esto concluyo yo no hay más ahí hay más todavía Dios santo pero es importante que ustedes tienen que escucharme yo posiblemente les estoy distrayendo algunos pero no puedo abstraerme de comentar lo del agua el agua ha sido un caballo de batalla para los malos el agua ha sido yo me acuerdo de que sacaban burros con barriles o sea había un concejal que ganó la concejalía a base de eso tenía un burro y con unos tachos y salía a hacer propaganda por el agua y estaba con razón porque el agua ha sido un déficit permanente de esta ciudad pero lo que nadie me puede negar y lo que nadie puede ocultar a pesar de la estatura que yo digo de la mente es que hemos hecho lo imposible porque esto llegue a un feliz término y miren así nomás muy rápidamente ustedes saben que hay 39 kilómetros 600 metros de tubería desde los tanques de reserva hasta la planta de la estancilla 39 kilómetros de tubería de 450 milímetros que es una cosa inmensa y otra de 500 son una cosa realmente importante claro falta la más importante que es que la planta esté en buen estado que la planta produzca agua porque tubería nueva es como tener carro viejo con llantas nuevas de que vale tubería nueva versus planta mala pero el proyecto estaba nosotros iniciamos el proyecto nosotros con propiedad para que la planta se haga una planta nueva y los 39 kilómetros para darle agua a Bahía y San Vicente esa fue nuestra propuesta yo conseguí esos recursos del ministerio de desarrollo urbano y vivienda en ese tiempo ellos contrataron todo y se hizo el proyecto la viabilidad del proyecto otro calvario en este momento se han hecho muchas cosas pero lo que tiene que quedar claro señores concejales nuevos concejales viejos saben es que este municipio nadie ha venido y le ha dicho aquí tiene usted señor municipio 5 millones 2 millones 3 millones 1 millón para que haga metan el agua nada señores eso que dicen que han recibido tanta plata el presidente un día dijo que tanta plata que se ha dado pero es para el sistema ¿quienes han manejado eso? ¿saben ustedes? el Midubi una parte Corpecuador ¿se acuerdan de Corpecuador? otra parte después la subsecretaría de riesgo otra parte y la última parte la mancomunidad también ha actuado el CENEL a través de su propia organización para hacer la subestación la repotenciación de la planta Midubi que incumplieron contrataron otra vez declararon incumplido al contratito original lo mismo que en los 26 kilómetros primero esa es la historia el municipio del Sucre aquí está la señora financiera aquí están los señores concejales ha tenido que desembolsar para que la mancomunidad contrate los 13 kilómetros 574 mil dólares de inicio como crédito ¿a cuántos años ese crédito señora? 7 también el de los 574 del agua 7 años a 7 años 574 luego una contraparte por cada desembolso que representa cerca de 400 mil dólares 574 más 400 son 970 mil dólares aproximadamente y los complementos que también es otra parte importante que estamos viendo porque eso no estaba dentro de nuestro presupuesto es decir que el municipio del Sucre no es que le han dado por Dios pero ahí están las cuentas ¿a dónde está? ¿cuándo ha recibido el municipio plata? ha dado y los mediocres los enanos están de mente digo no de deporte dicen que el municipio ha recibido harta plata que 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 mediocridad ¿no? que que cosa más 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 lacerante para la inteligencia humana y para ver la cara a los ciudadanos pero los interesados o sea le echan la culpa a todo el municipio y son 5 municipios que vuelvan a la comunidad pero le echan al de Sucre ¿por qué? porque yo si me empoderé del tema y yo si arriesgué mi vida viajando a cada rato a Quito para conseguir dos reuniones con el presidente de la república conseguimos yo lo conseguí para este objeto ojalá Dios quiera se pueda consumar en los próximos meses años y poder tener la tranquilidad pero lo que nadie me puede negar a mí es toda la acción toda la accionar toda la gestión y toda esa dedicación para el tema que no se ha conseguido bendito Dios porque sería un ser irracional por decir algo que sabiendo la necesidad no haya trabajado por eso solamente un un dejado o caído de la maca puede pensar que un alcalde quiere el mal para su ciudad así como es que no podía dejar esto y lo voy a decir claramente que alguien me demuestre y señores concejales es nuevo y ustedes tienen derecho a revisar todo porque son fiscalizadores que me demuestre alguien que el municipio de Sucre ha recibido un dólar ¡un dólar! óyame bien todo ha sido gestión para los estudios para las viabilidades para los compromisos que se han adquirido yo me he apersonado me he empoderado una vez tuvimos una reunión en Guayaquil el 10 de enero del 2012 y el señor alcalde de San Vicente ¿y dónde están los estudios? la gerenta general del banco de estado María Soledad Barrera lo queda viendo y me queda viendo a mí y los estudios están hace tiempísimo ya entregados el alcalde no sabía que los estudios yo los había conseguido ¿no se dan cuenta? entonces pero sin egoísmo yo puse a San Vicente San Vicente ahorita con la carretera que están haciendo la margarita tiene la tubería nueva también es decir el momento que la planta esté hecha la planta que vale 3 millones 300 mil dólares pero los municipios no tienen plata para seguir endeudándose en una cosa no tienen capacidad o sea ¿quién no quisiera hacerlo? un municipio pero definitiva lo que quiero decirle a ustedes ciudadanos conscientes decentes ciudadanos que están aquí porque están interesados en conocer es que el municipio de Sucre cero polito cero recibió para agua pero si hemos hecho harto por el agua por eso es que yo digo soy a veces me excedo en la vehemencia que le pongo a esto a las palabras porque me da por decir algo me da hasta ganas de de horcar figurado no figurado nomás yo no horco a nadie pero me da ganas así hasta de matar figurado también razón de tanta falacia tanta mentira que no tiene razón de ser y por qué no decir yo que el municipio ha recibido unos 5 millones y ha contratado por qué no decir más bien siempre hemos creído que hay organismos que se han comprometido a esto y que ojalá Dios quiera se cumpla en unos pocos meses la contratación de la planta Senagua tiene que hacer esa planta señores concejales Senagua tiene que hacer esa planta ellos son el responsable ellos se comprometieron pero nos han fallado como nos falló mi dubi pero ya tiene usted 39 kilómetros tiene el anexo hacia la planta vieja provisionalmente tiene una subestación tiene repotencial tiene bombas nuevas tiene generador nuevo todo eso está en la planta pero diferentes organismos el municipio no ha contratado nada como parte de una mancomunidad es verdad nosotros formamos parte de la mancomunidad pero son 5 municipios la mancomunidad centro norte ya verán los señores concejales y el nuevo alcalde que pasa con el futuro de esta mancomunidad bien entonces yo creo yo cuando tenía 17 años fui profesor municipal fui profesor de la escuela nocturna José de Villamil y posiblemente esto me ha dado un bagaje para ser un poco didáctico a veces un poco desordenado sí pero explicar bien como sea yo les decía repita como no lo hacían repetir las planas que tenía o sea más lo hacían repetir 10 veces 20 veces 30 veces así yo les repito para ver si les entra por dios a ver si les entra porque oiga es que hay cosas que mejor no perder el tiempo vamos la señora me está mirando mucho propuestas de acción en la acción presentada al consejo municipal denle rápidamente esto mis alientos ahí hay las ordenanzas que hemos aprobado en el municipio que los señores concejales tendrán que dar su rendición de cuenta ellos son los legisladores ellos son los fiscalizadores y cuando a mi me 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 contrariava también pensar que candidatos que habían sido concejales toda la vida o que habían tenido algunas decían que nos ha fiscalizado y entonces que estaban haciendo aquí los concejales ganando el sueldo o que no pues mijo hay que ser real yo creo que el hombre tiene que ser sincero aunque sea reconocer hasta sus errores siga participación ciudadana bueno participación ciudadana es lo que estamos haciendo aquí un poco con exceso a pesar de que miren me he mejorado obtenciblemente pero me he tomado algunas medicinas pero obtenciblemente desde que vine de allá que estaba todo cabizbajo a llegar aquí ya me emociono cuando yo veo a la gente y les quiero explicar las razones yo no soy el perfecto por si acaso no soy soy un hombre y un ser humano imperfecto porque así es el ser humano pero yo he tenido toda la buena voluntad de trabajar en estos nueve años y pico por el cantón que no he conseguido todo lo que quisiera bendito Dios entonces esta participación de ustedes me congratula porque significa lo que dije al principio que ustedes son ciudadanos y yo les decía la otra noche que hicimos un homenaje a un hombre preclaro de la ciudad Manuel Policenteno decía que el reconocimiento de las personas en estricta justicia debe ser permanente y nosotros hemos reconocido mire por ejemplo la historia como es hace 138 años don Manuel Nevares a Veiga dije Veiga esa noche me equivoqué a Veiga es que también Veiga son nombres de Charapote ¿no es cierto? a Veiga fue el primer presidente del consejo de esta institución del municipio y hoy a los 138 años un ciudadano charapotense viene a ser el alcalde dejándonos un poco de los egoísmos que son parte también de la integración del ser humano apoyemos a este ciudadano y lo digo como ciudadano no lo digo como alcalde yo no tengo ningún pacto con Manuel Gilse por Dios compréndanos y él es el más testigo de todo que yo no he hecho ningún pacto con él ¿qué pacto voy a hacer? ¿de pacto para qué? ¿para que me tape qué? ¿qué es que me va a tapar? ¿el sol? con un dedo? no, no puede taparme porque yo no tengo nada oscuro y tengo eso sí la convicción de que he hecho las cosas decentemente entonces a los 138 no se repite esta cosa ¿por qué no apoyar a ese ciudadano? porque yo me traslado ya voy a ser ciudadano común ahorita tal vez por alcalde aunque yo no me embanezco de ser alcalde yo he sido yo he sido varias veces alcalde perdón yo he sido varias veces alcalde y tal vez perdónenme que voy a hacer esta reflexión no es por vanidad sino por que ustedes conozcan es el único ciudadano que ha tenido tan largo periodo o sea yo tengo nueve años y pico aquí tuve casi cuatro años anteriormente o sea Dios y ustedes como pueblo me han dado esa me han entregado esa responsabilidad por algo de ser porque el pueblo no es tonto el pueblo no pone a un delincuente a un palandrín a un en su representación yo si he hecho quedar bien al municipio en todo lugar que me encuentro por eso digo yo he tenido esa suerte que no queda sino agradecerle a Dios obviamente agradecerles a ustedes que me han dado esa confianza permanente o sea nueve años y pico sin ningún conflicto laboral ciudadano ya es un ya es un hito en la historia y eso ¿por qué? porque los que están comprometidos con ser buen ciudadano lo hacen permanentemente así quiero yo entrar en ese andaribel y ponerme allá donde están ustedes y apoyar la gestión de un alcalde llámese como se llame llámese Manuel Gil se llámese Juan Peláez o o Illigor o alguno de esos nombres rimbombantes entonces por favor ciudadanos ustedes son portadores de una responsabilidad también somos portadores de una responsabilidad ser buen ciudadano yo aspiro ser buen ciudadano siempre y bueno ya me hacían una pregunta en la televisión ayer en Manta y después en Quito doctor ¿es verdad que usted después de cinco años? no después de cinco años Dios solamente sabe lo que yo puedo ser y por donde puedo estar porque Dios es el único que dirige nuestros pasos y nos pone en el sitio que nos corresponde por tanto ¿yo qué voy a estar aspirando que después de cinco años yo voy a volver? eso solo Dios los exigna por Dios entonces ya la gente está pensando este se está preparando por eso es el pacto con Manuel Puede ser que Manuel se haga la buena gestión y se reelija va a estar pensando en eso bien ¿qué más tengo? muchas gracias eso es lo más importante bueno ¿verdad que? no pensaba que venía muchas gracias no, pero yo les quiero dar muchas gracias de corazón posiblemente ya les digo esto es uno de los últimos actos públicos que yo asisto y bueno no hay la concurrencia de gente que posiblemente uno aspira porque yo no soy de los que contratan gente para que le venga a hacer barra yo soy muy realista y la gente que está aquí está espontánea cuando a mí la señora de talento humano me dice doctor es obligatoria no nada obligatorio hay cosas que son de corazón si son de corazón bienvenido sea obligatorio nada señores si hay alguno también aquí que me diga que yo le he dicho oye vente a la rendición de cuenta la señora María Pitti porque ya viene porque tiene que también estar presente en su rendición pero a nadie señores a nadie ni a mis hijos le he dicho que vengan ellos tienen sus obligaciones también y yo les agradezco muchísimo a quienes de una u otra manera están presentes hoy día que este día sea que este día 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 de reflexión día de reflexión y se los pido de corazón tal vez mi mensaje no llega a muchos pero yo si les pido de corazón colaboremos con las nuevas autoridades con todos con los concejales con el alcalde con los funcionarios porque es necesario cambiar esa actitud mezquina mediocre inclusive revanchista porque las revanchas no solamente son políticas también son personales a veces entonces por favor despojémonos de eso contribuyamos a que este cantón progrese cuánta necesidad no tenemos por Dios caso que yo soy tonto para no saber lo que tenemos de necesidad lamentablemente las herramientas que tenemos son tan pobres para poder solucionar entonces necesitamos esa unión para coyunturalmente poder avanzar hacia conexiones con consejo provincial conjuntas parroquiales bien sin ninguna mezquindad que al final del camino el protagonismo es relativo porque usted dice ah no es que yo quiero estar en la foto o ser el esto lo hizo Carlos Mendoza no es un error el protagonista debe ser el usuario el que usufructa del bien van a decir ¿por qué no va a inaugurar doctor? yo que tengo que inaugurar ya jueguen ahí nomás si es una cancha vayan a la vía si es una vía o lo que sea yo no voy a inaugurar si tengo que inaugurar ya cuando hay mucha insistencia posiblemente lo hago cuando hay un compromiso con las autoridades del banco del estado me dijeron inclusive que si se se da el contrato de alcantarillado la gerenta general ha comprometido su presencia en Bahía entonces ahí sí pues uno tiene que estar ¿no? pero yo he hecho obras que nunca le he inaugurado y eso no me quita a mí que la obra esté ahí más bien yo felicito a la gente que de alguna manera se sirve de cualquier obra por eso muchísimas gracias que Dios nos ilumine a todos que sea el nuevo periodo pues un periodo de paz eso también yo me enorgullezco la paz que ha habido en esta ciudad no ha habido revancha no ha habido nada no ha habido retaliaciones de ninguna naturaleza aquí está mi mayor más bien siempre aspirando por la paz por el cuidado por la seguridad ciudadana revancha retaliaciones aspirando que el cargo te dé esa potestad de tener poderes extranaturales absolutamente no yo soy un hombre convencido que la paz la verdad la justicia son componentes de la integridad la integridad moral de los seres humanos por eso que Dios nos ilumina a todos que lo bueno que haga una administración es bueno para el pueblo lo malo que haga una administración nos perjudica a todos muchas gracias bien a continuación abrimos un espacio para la ciudadanía con sus preguntas propuestas o sugerencias si alguna persona desea intervenir con alguna pregunta por favor el micrófono si buenas tardes buenos días señor alcalde perdón un segundito por efecto de que en el informe final que enviamos a participación ciudadana le agradeceríamos mucho que nos diera su nombre y a la organización que representa buenos días señor alcalde concejales autoridades del cantón funcionarios públicos del DAP autoridades cívicas militares distintas instituciones del estado me llamo Félix González soy presidente de la comisión de mercado camal y cementerio en el cantón Sucre el 20 de febrero se asesinó el consejo de Sucre a las 10 de la mañana con una ordenanza para establecer y como el señor alcalde dice que tiene dos meses para entregar el poder municipal mi sugerencia señor alcalde como presidente de la comisión todavía tengo dos meses de poder para aprobar esta ordenanza por favor no se me escucha esta ordenanza de 55 mil 236.02 dólares americanos para la parroquia de Charapotó al cual me compete esta función para que los seres humanos coman buena carne como comen buena carne aquí en Bahía de Caraque señor alcalde con el mayor respeto las peticiones le hicieron 46 socios firmados y aquí están yo no hablo con la lengua yo hablo con un documento legal van a pensar que este cojo o este tuerto habla de más aquí están las firmas y aquí están las peticiones escritas sumariadas en el palacio municipal en el artículo 77 de la participación ciudadana dice bien claro pedir rendición de cuenta yo lo felicito señor alcalde su rendición de cuenta y yo soy el que le he fustigado todas las administraciones de este gobierno suyo y usted lo sabe no tengo rencilla con ninguno que venga y usted lo va a atender voy a darme cuenta como funciona el palacio municipal como un veedor de la ciudad y como la participación ciudadana yo quisiera señor alcalde que en la otra sesión de consejo que esto esté en primera instancia para que los señores socios de la parroquia de Charapotó paguen, tributen porque si no seguirán clasurados señores de Charapotó de la parroquia Charapotó serán clasurados están clasurados el camal municipal y me preocupa enormemente ese sacrificio que vienen de allá de la parroquia al cantón a sacrificar yo le agradezco un mundo disculpa si algún atrevimiento tuvieron todos ustedes que Dios los bendiga a usted señor alcalde y a todos los ciudadanos de aquí muy buenos días también les indicamos que las sugerencias estarán anotadas en el documento final de rendición de cuentas ¿alguna otra persona alguna pregunta? tenemos por aquí por favor el nombre y la organización que representa o a la ciudadanía que representa señor alcalde señores concejales señores jefes de departamento autoridades compañeros y compañeras en esta mañana presente más vale mis felicitaciones al doctor Carlos Mendoza como calidad de presidenta de las comunidades y comunas de Charapotó he venido participando en todos sus programas que nos ha invitado a nuestra parroquia hemos estado participando hemos visto el trabajo realizado de él de su gestión que ha sido un buen administrador de nuestra cantón y de nuestras parroquias desearle todo el éxito a él porque nosotros lo que hemos participado en estas reuniones sabemos la realidad sabemos de ustedes sus informaciones que nos dan a cada uno de nosotros más vale yo quería felicitar al doctor y que gracias a él somos nosotros unas comunas organizadas en Charapotó que él no lo ha dicho pero nosotros estamos contentos y nos llevaremos en nuestro corazón que esta organización que nosotros tenemos en Charapotó gracias a usted doctor y lo seguiremos haciendo porque usted ha dejado unas huellas en nuestra parroquia y lo vamos a hacer siguiendo para que sea ejemplo de cada uno de los alcaldes de que estén presentes de que nosotros pues somos gracias a usted organizados y además que usted nos lo ha dicho todo en su rendición de cuenta sobre su trabajo nosotros en Charapotó San Bartolo Puerto Cañita su gestión a través del Consejo Provincial tenemos una obra ahí que gracias a usted en sus comisiones con Senagua hemos trabajado que usted nos lo ha dicho pero nosotros sabemos la realidad que usted ha trabajado y nos ha ayudado mucho y ya tenemos el resultado ahí gracias a usted también doctor Carlos Mendoza es un trabajo de una persona gestionadora y por eso admiro su gestión y si me siento orgullosa de verdad de usted como alcalde de nuestra que nos ha representado muy bien y le digo para nosotros no es novedad de que nos digan otra persona porque siempre que nos ha invitado hemos estado presentes para saber lo que usted nos dice y no que otra persona nos venga a decir y muchas gracias y felicitaciones doctor siga adelante mi nombre José Bélez Hidalgo presidente de la asamblea de participación ciudadana de la parroquia de Díaz Plaza señor alcalde buenos días señores concejales señores jefes departamentales compañeros dirigentes de las diferentes comunidades parroquias amigos y amigas señor alcalde estamos participando de la rendición de cuenta y agradecemos por la gentileza de invitarnos a este evento y a otros que se han dado estamos conscientes que el Díaz Plaza con el transcurrir el tiempo ha ido creciendo es el Bahía Sur que ahora se lo denomina porque hacia allá converge el desarrollo converse la ampliación y muchos planes de desarrollo urbanístico empresariales y comerciales hemos tenido el apoyo de la municipalidad en ciertos aspectos en otros hemos sentido un poco impotente y hemos hecho público cierta inconformidad pero esperamos que con la nueva administración podamos corregir y aspiramos a que el Díaz Plaza cambie cambie en su en su parte urbanística cambie en lo que es la atención de lo que es salubridad y atención al área verde a las áreas verdes y lo que es principal de nuestro parque que es el pulmón principal que tenemos en la parroquia y que sirve para que las familias los niños ahí puedan recrearse pero que no se ha cumplido en verdad con un 100% como hubiera sido nuestra aspiración hemos tenido señor alcalde algunas reuniones con jefes departamentales preocupados por el desarrollo del Díaz Plaza en unas hemos tenido respuestas positivas en otras están archivadas en los departamentos con los cuales hemos conversado hablemos de el departamento de insalubridad medio ambiente obras públicas y bueno algo se ha hecho agradecer también porque en las invitaciones que hemos formulado se ha habido la presencia de los jefes departamentales aunque ellos han recetado nuestras denuncias nuestras quejas nuestro malestar y en unas sí en otras no señor alcalde dos cosas que son muy necesarias para las mismas plazas y que esperamos que antes del término de su mandato nos pudiera hacer como un favor hacia esta parroquia que aspira mejores días una doctor que es el canal que baja de la ciudad de la Jorge Loma construido por la por Corpo Ecuador un canal que es una obra grande que fue concebida planificada para en alguna forma ayudar a los inviernos que anteriormente se daban donde arrastraba gran cantidad de palizadas y con una afluencia de agua muy significativa el canal en esos tiempos sirvió mucho recibía las aguas de la quebrada de Jorge Loma la encauzaban al mar pero con el paso del tiempo señor alcalde los inviernos han ido decayendo y ahora el flujo de agua es mínimo ahora en cambio se nos ha hecho un problema de insalubridad que cuando la obra fue concebida se reconstruyó al interior del canal unos cajones para en alguna forma evitar que el flujo de agua viniera con mucha fuerza hoy en día señor alcalde esas aguas se quedan detenidas donde la insalubridad la cría de mosco enferma a la población de paso que no tenemos muchos lugares turísticos en vez de que ese canal sirva como una gran obra que se pueda apreciar como por propio y extraño más bien señor alcalde como que nos afecta a la imagen como parroquia aquí si pediríamos muy enganchadamente a usted y al cuerpo de edilicio que nos colaboren hemos enviado oficio con fecha de febrero 17 de 2014 al señor Iván Iván Aguirre Chica alcalde encargado solicitándole que a través del departamento de horas públicas se diera una visita para que técnicamente ellos vieran cual sería la alternativa para ya digamos dar solución a este problema lamentablemente no hemos tenido respuesta esperamos señor alcalde que en estos días que faltan pudiéramos contar con ese apoyo técnico y dar solución definitiva a este problema de insalubridad que son con los cajones tratando de cortar en medio o a un costado para que el agua fluya y así evitar que el agua se quede estancada enfermando a la población dos el parque central de las plazas señor alcalde pedimos encaracidamente también así mismo una atención que se lo arborice que se le ponga plantas para que la familia y los niños ahí lo tengan como algo para recrearse el escenario que se edificó para actos culturales que se le proteja con puertas de hierro para que hoy día no sea un lugar donde se practican ciertas y moralidades que afecta a la niñez a la juventud de nuestra parroquia señor alcalde con esos pedidos quiero agradecerle y felicitarlo por esta administración que ha sido muy positiva para el desarrollo del cantón Sucre y su parroquia muchísimas gracias tratemos de les pido por favor porque vamos a continuar este acto porque vienen las rendiciones de cuentas de patronato y del terminal terrestre tratar de ser breves las interrogantes o las sugerencias gracias buenas tardes señor alcalde señores concejales directivos del del municipio señores presentes soy María Eugenia Mena presidente de la comuna del Junco de Charapotó una una comunidad que se encuentra en la zona alta en la que ha pasado invisibilizada para la mayoría para casi todas las autoridades de esta provincia y precisamente en esta en esta administración del doctor Mendoza si quiero reivindicar eso que nosotros nos hemos hecho presentes y es más doctor Mendoza yo quisiera ratificar esa presencia de nuestra zona alta en el mapa ubicado ubicándonos en el mapa del cantón como comuna que está presente que con sus necesidades que tiene y también con sus aportaciones de productividad y de producción que tenemos nuestras necesidades que también las hemos compartido con la municipalidad como las básicas las de agua las de luz aún no están satisfechas sin embargo también fuimos parte del proceso de que de la conciencia que tenemos de nuestra participación ciudadana para poder tener esos recursos básicos y el presupuesto que nos correspondía también entregamos para que se hagan los estudios del agua potable para nuestras zonas yo quisiera que eso doctor usted lo había mencionado pero quisiera que eso se quedara no sé como uno de los proyectos en camino de construcción porque y llamo muy bien para perdón parafraseando lo que usted había dicho esa zona alta tan desatendida tan invisibilizada lo que únicamente ha servido es para producir se produce mucho maíz y ahora con el invierno no hemos tenido tanta suerte en todo caso doctor yo le felicito su su gestión y felicito también el el cariño que usted ha puesto a las personas con discapacidad a mi niño Paquito usted lo quiere mucho y mi niño también y está aquí Paquito que ya me levanta a ver gracias doctor ya marigenia le agradezco mucho Paquito que quiere decir hola 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 mi hijo como está hola hola Paquito hágame con la mano hola hola Paquito a ver gracias al cariño mario genia le agradezco mucho su participación realmente yo entiendo que mejor dicho no es que entiendo o sea le he visto a usted luchar arrosamente como todos mis amigos de las comunidades don Pedro William no sé quién más está todos Yolanda bueno se diga los otros amigos lo he visto luchar o sea ustedes son son héroes anónimos posiblemente porque nadie sabe si vienen aquí a un evento posiblemente no saben algunos ni dónde son pero yo sí los he podido y sobre todas las cosas yo me siento tan orgulloso de haber podido atender a los seres humanos no a la necesidad porque la necesidad es un componente del ser humano pero ese ser humano traducido en lo que yo soy a mí me ha captado la atención y yo creo que nadie se puede quejar por más apurado por más loco que esté por más cabezón que esté o sea que no ha atendido a la gente lo ha atendido con cariño lo ha atendido con mucha dedicación no sólo por cumplir o ir sino también receptar esa necesidad que siempre existe por eso digo hay tantas cosas que se han hecho y tantísimas cosas que faltan por hacer pero en el aspecto humano María Eugenia o sea los niños como su Paquito como mi hija Fabián como Elianita como muchas personas con síndrome de Down o alguna incapacidad siempre han merecido nuestra atención y es tan cierto esto que el Patronato Municipal ha tenido una preelección especial por la atención entonces eso es traducido porque el Patronato muchas personas creen que es un ser o una institución muy alejada de la realidad municipal es componente nuestra con los presupuestos que tenemos hacemos el desarrollo humano entonces les juro que yo no tengo otra cosa sino un cariño inmenso por las personas que tienen alguna deficiencia o alguna discapacidad o alguna incapacidad o alguna capacidad especial pero más allá de eso que es una posible una empatía ¿no? ¿quién está allá? ah, ya está alayjado ¿ves? no le dijo él está en toda la reunión bueno eso es parte de mi componente de ser humano no le digo que a veces me critican por ser bueno me dicen el doctor Mendoza es bueno y eso es malo para muchos mediocres pero yo no no sufro de esos dolores ni esas angustias más bien lo que decía Yolanda lo que posiblemente algunos de ustedes hemos tratado de hacer muchas cosas no hemos podido cumplir todo eso es indudable pero que sí quiero yo ahijado ¿quién es ahijado? ahí está Fabián este Fabián es un engreído ya tortilla de huevo ya bueno ahijado entonces María Eugenia le agradezco sus expresiones y sobre todo me toca un punto muy 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 sensible este cariño por ellos no hago ningún esfuerzo María Eugenia ni quiero ganarme una 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 lisonja de nadie simplemente es mi modo de ser yo Fabián lo tengo de ahijado ya mismo Fabián él es el hombre que viene todos los días a visitar al alcalde hemos parado sesiones por atender a Fabián pues saluda y lo único malo de Fabián es que están enamorados que ya no hay mucha gente que se le no hay que más pensar yo las pierdo todas tiene un problema ya 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 vaya a sentar un problema algún que las pierde no bueno bueno parte de él bien entonces para los requerimientos de Pepito también Pepito o sea usted fue emocionario municipal y conoce las limitaciones que tiene pero yo lo que sí le puedo asegurar en honor a toda la verdad es que Leonidas Plaza es otra desde el 2009 en adelante Leonidas Plaza se transformó un emporio de comercio un emporio de estudios un emporio de deporte un emporio de urbanismo que falta pucha bendito mi Dios que hay cosas que a veces son muy livianas y que no se las resuelve también es verdad de algunos compañeros de esta de esta municipalidad a veces no se compenetran con la necesidad y cosas pequeñitas que se pueden resolver no con dinero sino con buena voluntad entonces lamentable y desafortunadamente el alcalde hace esfuerzos sobre humanos mire que yo ayer me fui a Quito pero postrado y regresé más postrado pero mi obligación me decía que tenía que ir a un compromiso muy serio con la gerente general de Banco del Estado ¿para qué? para conseguir los créditos y los recursos entonces yo sí estoy convencido yo creo que para toda la ciudadanía Leonidas Plaza es otra y yo recuerdo así como cosas anecdóticas Leonidas Plaza ahí Pepito donde está el redondel que era la lavadora de don Felipe García eso era lodo tierra y nada más que eso ahorita muy pocos son los lugares que no tiene Guafalto Guadoquín claro se ha ido también deteriorando es verdad pero hay cosas que tenemos que hacerla yo felicito yo felicito igual su participación pero tampoco dentro de las posibilidades de ser justo hay que desconocer lo que se ha podido hacer porque de lo contrario parecería que las necesidades nos han enmascarado todo lo lo bueno que se hace es decir a ver yo hago este teatro que estaba hecho trizas cuando yo regresé era una bodega y yo lo rehabilité pero claro la luz está mala posiblemente esa luz que está mala la valoramos más que lo que se hizo por rehabilitar el teatro se dan cuenta entonces eso es lo que yo digo hay que en esto tener esa conciencia de ser justo y amar la verdad no sé si hay alguna otra duda preguntas requerimientos a nombre del gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Sucre y del patronato municipal y del terminal terrestre les agradecemos vuestra presencia en este día les queremos invitar para en el ingreso a este teatro tenemos un refrigerio para todos los asistentes muchas gracias y muy buenas tardes